Para este tutorial vamos a utilizar una escena bastante sencilla con tres personajes de la escuela en la que tenemos sistema de partículas para el pelo que está oculto y activado determinados elementos para que nos cargue un poquito más la escena y sea más interesante a la hora de renderizar el archivo que tengo lo tengo aquí abierto con la 2.79 la oficial y ya está configurado como para hacer el render en sí lo más optimizado posible con la versión 2.79 a nivel de tiempo y estamos utilizando lo que sería gpu para activar en la versión 2.79 que nos utilice la gpu en vez de la cpu para renderizar nos iríamos aquí en system en use preference y aquí abajo utilizaríamos yo por ejemplo en este ordenador tengo la gtx 1070 y tendríamos que activar que viene por defecto que no sistema CUDA y utilizar la la tarjeta gráfica de esta manera podremos cambiar de una a otra luego tenemos el sistema vamos a por aquí tengo la 2.79.6 que es la versión la que se están actualizando prácticamente todos los días en la blanda foundation con elementos nuevos todo lo que van implementando determinadas mejoras y algo que nosotros lo que nosotros nos interesa ahora mismo es la utilización no sólo de gpu sino utilizar el gpu y también utilizar la cpu en paralelo para que nos salgan optimice el tiempo de renderizado si entramos en file y us preferen por defecto la primera vez que nosotros activamos o ejecutamos la 2.79.6 no saldrá con esto desactivado porque tiene por defecto la gpu utilizándola como lo teníamos en la 2.79 normal pero nos da otra opción que es la de utilizar también el procesador para renderizar si la activamos aquí no nos sale como que estamos mezclando pero en realidad a la hora de hacer el render si funciona vale entonces simplemente con eso cuando le diésemos a renderizar cambiamos aquí vamos a poner esta al darle a renderizar vemos cómo va cargando toda la información sincronizando todos los objetos que tenemos en la escena y una vez que esté todo sincronizado una escena tiene que tiene muchos objetos por debajo y muchas cositas entonces tarda un rato en sincronizarse y 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 Una vez ya está todo sincronizado veis como no nos sale solo un tile, un cuadradito para hacer el render sino que me está saliendo dependiendo del procesador que yo tenga todos los núcleos me los está utilizando para renderizar y aparte la gráfica. Aquí podéis ver la diferencia entre utilizar la gráfica y utilizar lo que son los núcleos de CPU. La velocidad se ve bastante clara en el que este está más definido, ya se ha realizado y pasa al siguiente. Este ruido que hay está hecho a propósito para la animación porque esto es para una animación y está creado para que tenga como una luz un poco volumétrica. La gráfica no es que no está mal, sino que es así, está hecho a propósito. Entonces, como veis me está utilizando todos los núcleos, lo que pasa es que sale mucho más rápido la gráfica que lo que son los demás de la CPU. Entonces, cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos con GPU y CPU no podemos poner el tamaño del tile igual que si estuviésemos trabajando solo con GPU. ¿Por qué? Porque el tiempo de procesado de cada uno de los cuadraditos con la CPU es diferente al de la gráfica. Voy a pararlo y vamos a ver una comparativa de tiempo y cómo cambiarlo para optimizar el tiempo de render con GPU y CPU solo para que se hagan más rápido o más lento. En este caso, tenemos aquí la escena con la 279, vamos a poner, porque lo he renderizado antes para no perder tiempo, vemos la escena, aquí hay un pequeño fallo y es el tema del pelo, que no tiene, como estaba hecho en la 279.6, que está hecho con el shader nuevo de pelo, estos dos personajes, no me he dado cuenta, lo he renderizado y me sale con color negro. No pasa nada, da igual, simplemente era por el tema del tiempo. Como veis, yo tengo mi escena, me ha tardado en renderizar 13 minutos 20 segundos con GPU y lo tengo optimizado, nos vamos abajo y lo tengo aquí optimizado para que me utilice en lo que es el tamaño de tile a 256. Es el tamaño más óptimo para que el tiempo que me tarde la escena sea menor simplemente utilizando la gráfica. Si nosotros lo ponemos más bajo, me va a tardar más y si lo pongo más alto también, yo lo he estado probando y con 256, 256 funciona lo más rápido posible. Pero, ¿qué es lo que pasa? Primero, 13.20 es un tiempo bastante alto, hay que tener en cuenta que tenemos sistemas de partículas, volumétricas y todo, entonces carga tarda bastante, es normal, pero tenemos que optimizarlo. Para eso, tenemos la 279.6, que si yo cambio aquí, vamos a ver, el primero que había hecho, sí, era este, ¿vale? Que es con la GPU, pero sacando, esto que está cambiado, este poniéndolo a 32 por 32. Siempre vamos a hacer los tiles de manera de potencia de 2. Vamos a hacer 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ¿vale? Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer así por optimización, porque funciona mejor de esa manera. Mientras que con la GPU utilizaba 512, con la GPU y CPU no podemos hacerlo con ese tamaño tan grande, ¿por qué? Si vemos aquí, este es el render que he sacado con GPU y CPU a 256, y vemos que el tiempo son 12,43 minutos. Que ya es menos que los 13,20 que me tardaba solamente con GPU. Ahora después pondremos una gráfica en la que veréis los tiempos que ha tardado con un tamaño o con otro. Vemos que reduce, pero es una reducción mínima, dentro de lo que cabe, mínima. Yo quiero optimizarlo más todavía, porque estoy utilizando mucho más recursos, por lo tanto, vamos a probar otro tamaño. Con 32, el tiempo pasamos de 12 minutos a 8 minutos. Ya hemos reducido, con respecto a la GPU normal, 5 minutos de render. Eso es mucho, bastante, bastante tiempo. Pero si cambio y lo hago más pequeño, de 16, he pasado a 7,22. Con 8 me vuelve a subir otra vez a 8 y algo. ¿Vale? Pues también lo he probado. Y en esta escena en concreto, el tamaño de tile más optimizado, perdón, es de 16 por 16. ¿Vale? Con 512, ya hemos dicho, pasamos a 12,43. Por lo tanto, el resultado en sí es el mismo, pero el tiempo hemos optimizado muchísimo más. Pasamos a prácticamente la mitad de tiempo para renderizar una escena. Tenéis que tener en cuenta, sobre todo, el tamaño del tile, pero no solo decir, bueno, con mi GPU y mi CPU, este tamaño va a ser fijo y siempre sé que con 16 me va a ir más rápido que con 32, con 256. No es cierto, depende de la escena que tengas, puede oscilar un poco y también de las opciones, por ejemplo, del de noise que activemos. Puede estar un poquito más lento el de 16 que el de 32, pero normalmente tenemos que poner el tamaño del tile muchísimo más pequeño que con la GPU, rondando los 16 o los 32. ¿Vale? Como podemos ver en esta tabla, perdón, la versión de Blender con la 279 GPU y con la 279.6 GPU más CPU, los tiempos para tamaño del tile y los tiempos de render dependiendo de lo que utilicemos. Vemos que con la GPU normal en 256 que es el más optimizado para mi gráfica, me ha tardado 13 minutos con 20 segundos. Y en cambio con la 279.6 con 256, reduzco un poquito pero muy poco, pero en cambio al poner un tamaño del tile bastante más pequeño, para que la GPU pueda ir rápido, pero sobre todo la CPU procese mucho más rápido, no tenga que utilizar un tamaño muy grande y tarde mucho, mucho más tiempo, porque básicamente cada tile me puede tardar en salir nada más que de la CPU unos 6 minutos y eso no se puede tampoco permitir. Entonces, con tamaño de 32 sale 8 minutos y el más optimizado de todos los que he probado, con 16, me reduce prácticamente a la mitad. Digo que es para esta escena, normalmente estos son con la GPU y la CPU, son los dos tamaños que funcionan más rápido, pero ya os digo que depende de la escena, el de 32 hay escenas que me ha ido más rápido, incluso medio minuto o un minuto más rápido, el de 32, y en cambio hay otra escena en la que el de 16 funciona mejor. Entonces, mi recomendación es que directamente lo probéis vosotros y antes de hacer un render con muchos samples, hacer pruebas con pocos samples para ver cuál es el tamaño más óptimo y dependiendo de vuestro ordenador, vuestra gráfica, vuestra CPU, y una vez que ya sabéis que el de 32 es más rápido, el de 16 o el de 128 o el que sea, ya sí que podéis hacer el render final con más pases, pero primero hacer pruebas con pocos samples para que no os tarde la misma vida y estéis esperando entre un render y otro. Pues nada, espero que os haya gustado, nos vemos en lo siguiente, no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Gracias.